Obras de reparación de redes del acueducto y alcantarillado de Popayán avanzan en la ciudad y otras ya son entregadas como la de la Carrera Sexta, que permitirá una mejor movilidad en este sector tan concurrido por comerciantes y comunidad en general. 17 mil millones de inversión en plan de obras que se llevarán a cabo en las comunas, veredas de los municipios de Popayán, además de garantizar agua potable por los años a venir en el acueducto de Palacé. Como siempre en la vía, en todas partes, pues hoy estamos desde el acueducto de alcantarillado de la ciudad de Popayán y estamos con su gerente que nos va a contar un poco entonces, ¿cómo avanzan todas estas obras y todo el tema del acueducto de alcantarillado en la ciudad? Buenos días, la ejecución de las obras de la reposición de redes de acueducto de alcantarillado marcha tal y como lo hemos planificado. Teníamos un plazo de cuatro meses, desafortunadamente se nos atravesó el paro, lo cual nos generó un pequeño retraso, pero afortunadamente hoy ya tenemos ejecutada la reposición de redes de acueducto de alcantarillado de más de 15 calles del centro histórico y el día miércoles iniciamos con la reposición de la carpeta asfáltica. Incluso a la fecha de hoy ya tenemos terminada la carrera sexta que hemos intervenido y se le entrega a los comerciantes para que de esta manera la reactivación económica no sea solamente por los empleos que se generan a través de la ejecución de las obras, sino que haya una mejor movilidad y los comerciantes puedan realizar mejor su misión o comercializar sus productos de manera más cómoda. Seguimos trabajando en el plan de obras que se inició este año con recursos del año 2020, inversiones superiores a 17 mil millones en todas las comunas de Popayán, en diferentes veredas del municipio y continuamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio buscando el aval técnico de varios proyectos importantes para la ciudad. La planta de tratamiento de agua potable de Palacé de llevarla de producir mil litros por segundo a 500 litros por segundo a llevarla a que produzcan mil litros por segundo, con lo cual garantizamos el servicio de agua para los años venideros y para nuestra ciudad.